Bueno, para mí es un gusto, un honor tenerles a dos grandes artistas, justamente que estamos trabajando para mi producción, como es Ecolabre Producciones. A ti Paola, te quiero dar la bienvenida justamente para mi producción y además quiero agradecerte infinitamente, muchísimas gracias de corazón por hacerte presente justamente a esta noble causa como es este Hornado Solidario en nombre de mi hijo. El que tuvo el accidente pues de corazón, te digo muchas gracias. Aquí mi compañera pues Tiara Álvarez, otra cantante, gran cantante, también reportera de Ecomant TV Internacional. Pues sí, en verdad todos mis amigos de Ecomant TV Internacional, qué gusto estar una vez más con todos ustedes y con toda mi gente aquí. Hoy en verdad apoyando a un gran amigo Luis Berreseta con esta calamidad que ha tenido, pero siempre están aquí los amigos, siempre apoyándole. Como vemos aquí hay un montón de gente con un gran corazón, apoyándole en toda forma, unos con su presencia, otros económicamente, otros con su voz y todos poniendo su granito de arena y en verdad llevando a cabo este evento con un gran éxito. Y hoy hemos tenido a muchos artistas aquí a la Casa del Artista que también es un gusto tener su colaboración y también tenemos pues a una compañera, como muy bien lo dice aquí mi querido amigo Luis Berreseta que está con nosotros y que ya la han visto, ya la conocen algunos. Y para los que no nos conocen pues les presento a Paola Muñoz, una cantante ecuatoriana que nos está hoy justamente colaborando con su voz aquí en esta noble causa. Bueno la verdad sí, sí, me perdí, como que no fuera quiteño, lo que pasa es que como que me desvíe de camino, me fui para arriba, luego para abajo, qué bonito hacer deporte también y llegar a este gran jornado solidario que hemos colaborado. Bueno, qué bueno que también los artistas como Paulita ha venido por acá, un gustazo también para Tiara, Charlie, Betty Lou, muchos artistas que se han presentado en esta tarde contigo Luchito, hemos hecho todo lo posible. Como ese dicho que dice, no, hoy, hoy por mí y mañana por ti. Nadie sabe lo que puede suceder, no es que sea yo pesimista, soy bien optimista pero las gracias a veces llegan sin avisar. Y de mi parte pues mi nombre es Bayron Mesa, desde Radio América, más conocido como El Búho, estoy a las órdenes, cualquier jornado solidario que tengan ustedes por ahí, me guardan la cabecita y estoy con ustedes. Bienvenido Paulita, este es tu micrófono y adelante con tus palabras para Equaman TV Internacional. Bueno pues muchísimas gracias por la invitación, estar aquí presentes, bueno, por una noble causa como ya lo dijeron. También quiero mandar un saludo muy especial para Equaman TV Internacional, un saludo muy especial también para Luis. Y bueno, quisiera invitarles que de hoy en ocho, de mañana en ocho, en la Casa de la Cultura estaré presente, dedicando música ecuatoriana, nuestra música ecuatoriana, que será a las nueve de la mañana, nueve de la mañana. Y bueno, agradecerles también a toda la gente que se dio cita aquí y bueno, vamos a continuar con más música también, que espero que no se vayan hasta el último. Y bueno, muchas gracias.